qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en youtube hoy vamos a estar analizando a mesut osil fue de verde y si este mes de hoy en la no beach que ha salido y que vale sus moneditas pero nosotros vamos a estar haciendo el análisis si lo vale si hay otras cartas mejores que estas si este es mejor que todas las demás que ya existen in the market o previamente si que hayan salido en sbs así que lo vamos a ver right now pero antes los quiero invitar a esto amigos sigan me sigan me en donde en instagram amigos dígame en instagram sí que es donde hacemos todas las publicaciones los análisis de sbc también tengo que hacer estoy preparando otras y otras publicaciones que también están bastante interesantes espero poder sacarlas pronto pero van a estar también los análisis de los objetivos y también seguí mente toca amigo que recién empecé tengo dos tengo dos videitos espero meter más análisis dinámicos también hay tiktok tipo m cosas así somos 70 por ahora lo lancé hace unas dos semanas nada más pero bueno ahí está sí para si te interés y usas tiktok me puede seguir y vamos a ver qué contenido extra a todo lo que hay se le puede sumar a esta plataforma así vamos entonces a analizar a este mesut osil sí este mesut osil que tiene cuatro de movimientos hábiles esto me está molestando que se mueva ahí está cuatro movimientos hábiles cinco de pierna débil el nivel de esfuerzo es medio y bajo por ahí podría haber sido mejor alto y medio no pero no me parece que los esfuerzos se noten demasiado por lo menos o darle demasiada importancia pero hasta aquí en movimientos hábiles y pie débil está bastante interesante lo que veníamos diciendo quizás en otro vídeo un zurdo de pierna mala hay pocos me habían dicho también de embele el griezmann también de pierna que ha salido no sé si habrá otros también me lo van a dejar en los comentarios vamos a hacer un jueguito ahí a ver con respecto a las stats de aceleración para una mesión está bastante bien 86 de aceleración y sprint de velocidad final 82 muy buena posición de ataque remates 86 bastante bien fuerza de tiro tiros largos muy buenas voleas de visión insana 97 buenos centros precisión de tiro libre pase corto y pase largo muy bueno y buen efecto en regate 84 está como medio aplanado ahí habría que aumentarle un poquitito quizás con un motor creo que le agrega 5 pero quizás un sniper le suman mucho más el balance está matado pero no le daríamos mucha importancia pero tiene muy buenas reacciones muy buen control del balón muy buenos regates y con postura todo arriba de 90 en defensa no le damos bola energía 83 está ahí en el límite de lo aceptable porque se termina cansando pero no tanto se determina de jugar el partido pero medio cansadita esa pequeñitas ahí fuerza 70 no está mal para una emisión que generalmente suelen tener menos y poca agresividad quizás para ir a marcar cuando uno pierde la pelota arriba en términos de estat a mí me parece que está bastante bien lo único que directamente ni siquiera es malo no que lo limita un poquitito y que habría que mejorarla quizás con algún estilo de química es la agilidad 84 y quizás la fuerza de tiro y remates no por qué podríamos estar llegando con este jugador al aparte del mco si alguno juega cuatro dos tres uno el mco termina siendo casi como un delantero entonces necesita tener remates no y aprovechar esos cinco de pierna mala si hasta aquí es un sí hasta aquí me gusta ahora vamos a chequear vamos a chequear en página qué es lo que pide sí y qué es lo que vale si pide dos plantillas de 85 con un ifium o un top moment un jugador del arsenal por un lado un jugador de premier por el otro química de 75 en el primero y 70 en el segundo si básicamente son lo mismo y en total estaría valiendo 210 k 211 k para exox y 218 para pc sí hasta acá vamos a ver o sea es una carta carona pero tiene mucha valoración por sus skills por su week foot por las stats por las estas están bastante bastante buenas y como decía yo y en esto en color citó lo estamos viendo el 77 también es un valor medio bajo un 84 pero se puede arreglar vamos a ver se puede meter un sniper como sniper está interesantísimo si si uno quisiera meterle más finishing pero me parece que le falta más de esto si si uno quisiera solamente darle prioridad a lo que es la agilidad y el balance y todos los valores de dribbling bueno ahí está yo creo que habría que es por reforzar un poquito más quizás esto si me parece que el marksman le da un poquitito más o sea le mejora la agilidad 89 que para un mso está bastante bien sí y en tiro también le mejora un montón sobre todo en tiro de potencia que es bastante interesante tenerlo en un jugador sí o sea los tiros débiles entran mucho menos en este en este juego si mejora un montón el fin sin que por ahí no es lo interesante y después en términos de físico después tenemos a ver quizás otra de las opciones sería dejar los tiros como están y mejorarle la agilidad el balance y algunos valores de regates mejor darle un poquitito más la velocidad si uno lo quiere más rápido y en esto acá estaríamos regalando bastante no porque ya pase tiene un montón no hay forma creo de mejor darle la agilidad y la velocidad no me parece que esas son las opciones o dejarle la agilidad y mejorarle no sé con un hunter si un cazador un cazador o un alcohol si alguien no se quisiera tener que el alcohol le daba a ver no le deja todo igual y le mete el físico pero le saca más velocidad esto quizás es decisión personal pero puede ser cazador motor o sniper si depende de lo que cada uno decida mejorarle a la carta si si decide mejorar la aceleración si decide mejorar los tiros o el tiro potente o directamente la agilidad para que se mueva un poquitito más rápido cada uno verá que que elige mejorarle bien en cuanto a tema links amigos perfectos perfectos no tiene porque no llega al arquero exactamente no llega al arquero pero si a mustafi lo cual nadie va a tener este mustafi hoy en día pero tiene un sané un david el luis si cualquiera de los dos también llega obviamente los iconos alemanes un agua median un martinelli no sé cuánto se usan estas cartas hoy en día 200 mil martinelli es un montón agua median lo usan poco pero matinen y es una opción estaba mediante no sé este pp salió ahora agua median también mira este tiene 500 2 millones tiene este pp o para bueno por esto porque suma este suman este cómo se llama suma los que ya tenían en otro en otros if no los que vienen usando 85 86 no es exactamente el del 87 no pero interesante lo tenemos al tierni lo tenemos a venir in para quienes lo hayan hecho a ver cómo está lo torreira hay varios links y bastante bastante valor le suman bastante valor tierni le hicieron bueno tiene 126 jugados muy pocos vellering mira muy poco le hicieron este vellering yo le puse que no este me criticaban bueno torreira tiene un palo es un palo 300 en games insano lo que han usado a toda la vida impresionante pero bueno esos son los link lo tenemos a mayor también cuántos muchos 26 nada bien eso por tema de links me parece que está también súper valorado en ese tema y aparte es de premier es de premier que más tenemos para ver y vamos a comparar con otros jugadores pero no primero vamos a ver qué hay por ese precio no vamos a ver qué hay en la premier no en la posición de él vamos a poner yo pondría yo sacaría los cdm yo sacaría los cdm y voy a dejar los mc y los cam ahí vamos a dejar ahí así ya lo vemos y después vamos a ponerle en precio cuánto era cuando dije 220 esa manera 250 y después de última extendemos un poco más 23 y ahí vamos a ver en qué rango de precios está sí con quién lo podríamos comparar lo tenemos a un kevin de brine tenemos a un kevin de brine para comparar el if de 92 ericsson faltaría un poquito más de velocidad a ver si hay un otro acá había otro bueno juan mata para quienes hayan hecho juan mata se hiciste es que no mount puede ser otro para comparar madison también para comparar y ya está se acabaron los que tienen mucha velocidad y todo lo demás bien vamos a compararlo con kevin de brine con este que de brine está en su precio vamos a compararlo a 8 en velocidad obviamente gana óptil mejor posicionamiento mejor definición pero tiene mucho más tiro potente y long shots en visión gana óptil mejores centros para kevin de brine pase cortos y pase largo están prácticamente empatados le saca más en curva este óptil dribbling tiene más agilidad más balance bueno el balance están empatados reacciones empatados le saca un poquito más de control de balón dribbling y la compostura dos más para kevin de brine más defensa para kevin y más físico también mira están casi como medio parecidos pero lo único que si uno podría mejorar esto se acerca el tema es que también se le puede poner química kevin de brine depende lo que vos sea así nomás las cartas sin química sin química para mí yo elegiría a óptil por mejor velocidad mejor posicionamiento mejor visión bueno está ahí muy empatados centros a mí mucho no me interesa pase corto y pase largo están bastante interesante curva pero tiene mejor agilidad no control de balón y dribbling sí y después el resto está como si le gana kevin de brine está un poquitito ahí pero no mucho más si en esta mina es importante la defensa no me interesa y el resto para mí está un pelín más arriba este óptil sí a mí no sé a ustedes cómo lo ven pero a mí me gusta más este óptil sí que kevin de brine vamos a comparar ahora ya que lo tengo ahí a óptil a ese juan mata que también estaba dentro de las opciones no creo que sea mejor mejor posicionamiento mejor visión agilidad va y si gana mata defensa y en esta mina o sea en términos de ataque y de precisión y todo eso es mucho mejor o si hasta en pases en eso mucho mejor después en agilidad ahí están medio empatado en el balance le gana la acción es igual más control de balón más más dribbling con postura están bastante igual el físico si ganas te mata para mí sigue ganando ese ósil para mí sigan andese ósil vamos con mount a ver qué onda a ver qué onda con este mount mount que le gana en velocidad al sprint está ahí no más pero tiene un bache interesante este mount ahí posición remates tiro potente voleas penales visión centros pase corto pase largo están ahí empatados agilidad este está bravo está bravo agilidad y balance le gana mount reacciones control del balón la compostura 81 está medio matado ahí buena defensa y en físico este mount le gana en varias cositas interesantes no está más peleado me parece que me está haciendo dudar le gana aceleración la velocidad final está igual el posición de ataque lo único es un valor interesante esto está igual un poquitito más un poquitito más volea y penales da igual visión están ahí no más centro pase corto pase largo curva la agilidad un poquitito está bravo el asunto está bravo el asunto están ahí no más y uno ssbc no sé con cuál me quedaría yo la estamina también 94 me la baja mucho el posicionamiento quizás un mount con una buena química me hace me haría dudar porque esta parte de la visión lo único la baja un montón es esto no yo creo que os irá y si le saca un montón de valor no quizás tema links a ver este mount comanda de links el premier es inglés bueno tiene bastantes interesantes acá tomori bueno tomori nada más tomori canté bueno tiene varias también interesantes canté está ahí no más el tema es que a mí me la bajaría mucho el weak foot y los tres de skills en un jugador con como mso ahí ya pero me bajó rotundamente y me hace elegirlo a a osil si bien están casi en el mismo precio y el posicionamiento me da como que medio tiernito maute en ese sentido mata mount y madison me queda vamos a compararlo con madison y finiquitamos las comparaciones no madison 87 le ganan velocidad posicionamiento remates fuerza de tiro pierde siempre mejor visión centros pase corto pase largo en la agilidad siempre ahí está perdiendo con casi todos pero gana mucho en reacciones en control de blot en dribbling en compostura ya que nada que hacer nada que hacer con madison tampoco para mí si bien lo vale es caro a fernández pero fernández no entró en la comparación porque es más caro que que fernández no entra fernández acá por el precio no entra por el precio acá tendría que tirar el precio fernández fernández a ver si me porque este 89 este winter está súper caro vamos a el del manchester 88 cuánto está este está 300 y pico vamos a suponer que gastamos tenemos que poner 150 camas 150 camas 150 camas mirá están iguales en velocidad posicionamiento remates está mejor otzil siempre en potencia está mejor el rival el rival mejor visión centros pase corto curva mirá mejor agilidad no en este no pierde fernández incluso mirá en esto si le gana bastante pero no dejame decir que que lo prefiero a otzil valiendo incluso mucho menos con 4 y 5 no les parece no les parece estoy hablando también al chat porque estoy haciendo en vivo el vídeo pero me parece que y la internacional la reputación internacional él también me parece que le da un no sé qué también pero me parece que o si termina siendo mejor que una carta de 350 también así que muchachos hasta aquí hemos llegado espero que les haya gustado este análisis para mí este ócil es un sí así que los invito a que me sigan por supuesto en mi instagram si donde subimos todos los análisis después vamos a subir el dios y también y que me sigan también en te que te que my friend que estamos avanzando con estos videitos y estamos metiéndole a esa cuenta y si te gustó el vídeo y te gusta el contenido de fifa suscríbete dale like comentarme a ver qué te pareció este ócil si te lo vas a hacer o no o preferís otro quizás y nos estamos viendo la próxima